¿Qué tal gente? Pues hoy venimos con un nuevo video y les vamos a presentar lo nuevo en la innovación económica ya que nos encontramos en Yadea, motos eléctricas, vamos a probarlas Pues ya estamos en la tienda, es nueva completamente, por eso hay pocos modelos este es uno de los modelos que manejan con un precio de $17,980 que la verdad no es caro, este es el otro modelo un precio raro de $20,000 es el modelo que estamos probando, me dejaron probar, les voy a explicar un poquito la batería le dura aproximadamente dos días aquí podemos ver que tiene velocidades, son tres velocidades velocidad máxima de 40 km por hora y una autonomía de 50 km, aquí podemos ver los instrumentos, claxon y todo todos los modelos incluyen un control para que lo puedas arrancar desde ahí lejos esta tiene su cajuelita aquí, al igual que aquella pero esta tiene una cajuela extra aquí atrás aquí manejan algunos cascos para que salga seguro desde aquí aquí más detalle de la motocicleta no les comenté, incluyen su puerto USB para cargar su teléfono mientras andan este modelo tiene aquí, este modelo tiene su cajita, la llave con la cual desde aquí abrimos esta parte, este es el cargador, se conecta a la casa y a la moto se conecta dos horas en promedio, este modelo incluye un corta corriente, ustedes dejan su moto en la calle, clavatan no arranca, no arranca, no arranca, es seguridad ante todo aparte, como les decía yo tiene su cajita aquí, bueno son piezas del vehículo que hay que ponerle, obviamente se los entregan ya listo para salir a andar cuál es la ventaja de las eléctricas, que ya no pagan tenencia o derecho vehicular pueden circular todos los días, si llegasen a ponerlo de, hoy no circula también están viendo lo de hacer verificación, ya no haría verificación, son libres totalmente las eléctricas, está muy, muy bien a ver como jalan ¡hasta el ruido! un detalle que me acaban de comentar, es que este modelo, que estaba probando, si se dan cuenta aquí, trae unos pedales que irían normalmente aquí se pueden tomar como posapiés pero la ventaja que traen estos brazos trae pedales como de bicicleta para que la persona de atrás si quieres la pones a pedalear y te ayuda a generar más energía al final se traduce en que tienes más autonomía llevas dos personas pones a charmear a la de atrás mira, llegas bien lejos jaja genial hay que ser ecológicos no 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 al igual ahí en ese canal abajo de los vídeos pueden comentarme de que les gustaría que hiciéramos los tutoriales pues de tutos toro aquí el logo aquí está el enlace aquí abajo está el enlace de yadea tepeaca entonces vamos a que ser ecológicos vamos a saltarnos con una